¡Suscríbete! ¿Listo? Ok. Las dos señores cantantes que están por ahí presentadas en la misma mesa. ¡Suscríbete! 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 Dicen que esta vez su encuentro fue en esta ciudad. Sus caminos encontraron la misma universidad. Y de ahí en adelante les llegó la adversidad. Después de poco tiempo se tuvieron que separar. El tiempo y la distancia comenzaron a afectar. Pero al final los días se volvieron a chingar. ¿Cuánto tiempo nos separen? Ni la crisis sin ansiedad, ni la guerra con ida. No importa si hay bonanza o tal vez las vacas placas. Este pan de margen de la seguridad. No importa la distancia o cuánto tiempo nos separen. Ni la crisis sin ansiedad, ni la guerra con ida. No importa si hay bonanza o tal vez las vacas placas. Este pan de margen de la seguridad. No importa si hay bonanza o tal vez las vacas placas. No importa la distancia o tal vez las vacas placas. Este pan de margen de la seguridad. No importa si hay bonanza o tal vez las vacas placas. Este pan de margen de la seguridad. No importa si hay bonanza o tal vez las vacas. No importa si hay bonanza o tal vez las vacas. No creo que hay funciona. No importa la distancia, cuánto tiempo nos separen Ni la crisis financiera, ni la guerra con irac No importa las monas o también las vacas francas Este parda mayoridora seguirá ¡Todo el mundo! No importa la distancia, cuánto tiempo nos separen Ni la crisis, ni la izquierda, ni la guerra con ira Bótate en contra, bótate en las patas Que conces te vas a amar y te la seguirá Bota la distancia, cuando el tiempo no se pare Ni la crisis, ni la izquierda, ni la guerra con ira Bótate en contra, bótate en las patas Que conces te vas a amar y te la seguirá Bota la distancia, cuando el tiempo no se pare Ni la crisis, ni la izquierda, ni la guerra con ira ¡Eso! ¡Eso! ¡Roberto Iregui, que hace padre! ¡El suegro! ¡Párate Roberto, qué bonita canción! ¡Roberto! ¡Buenita! 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 Los micrófonos son muchos Los micrófonos son para el cantante, no para los coros Milenarios Vamos a ver, vamos a ir ¿Quién tiene papel? ¡LevNT debajo, le drive! ¡Ay no veo! ¿Qué coro quiere cantar? ¿El primero o el segundo? El segundo, vamos a correr el segundo. Vamos a ir. ¿Listos? ¡Una vez! ¿Cuánto tiempo lo separe? Ni la crisis, ni la cierra, ni la guerra acólica. Otra ciego, casa, otra que la vaca saca, se te paga más que me la cierra. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo lo separe? Ni la crisis, ni la cierra, ni la guerra acólica. Otra ciego, casa, otra que la vaca saca, se te paga más que me la cierra. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo!